Y en este tiempo que se festeja la Navidad, yo creo que hay algunas cosas por las que debemos de festejar la Navidad. Mucha gente dice que este no es el tiempo, mucha gente dice que fue en otro tiempo. Sin embargo, el mensaje de Dios, y así lo dice ahí en el libro del Evangelio de Lucas, dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fue empadronado. Este primer censo se hizo siendo sireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, la esposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envoltó en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los reudió de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y cuando yo estaba chico, por ahí había un refrán que decía, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Pero no es así. Se festeja la Navidad recordando que Dios tuvo la buena voluntad para con nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo. La buena voluntad de Dios es que el hombre se salve, que el hombre vaya con él al cielo. Hace tiempo platicaba con un muchacho y le decía, ¿a dónde quieres ir? Y decía, donde Dios quiera. Pues si tú quieres ir donde Dios quiera, Dios quiere que vayas al cielo. Eso es lo que Dios quiere y por eso envió al Señor Jesucristo. Entonces, yo festejo la Navidad porque me recuerda que Dios tuvo la buena voluntad para conmigo, enviando a su Hijo a morir por mis pecados. Y se festeja la Navidad también porque nos recuerda que un día el Señor Jesucristo nació. Que siendo Rey, siendo el Hacedor de todo, vino a nacer en un pesebre. Vino a nacer en la parte más humilde, donde no hubo lugar, donde Él no encontró lugar siendo Él el Creador de todo. Porque esto es el amor de Dios que aún no le interesó Él siendo Rey y teniendo todo para venir a este mundo. No le interesó el dejar su trono, sino que quiso que tú, que yo, conociéramos de su amor. Conociéramos que Él nos ama tanto que quiere que nosotros vayamos al cielo a estar con Él. Y también se festeja la Navidad porque es un tiempo en el cual tenemos que recapacitar qué estamos haciendo. ¿Qué es lo que yo he hecho en este tiempo de mi vida? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo actualmente? ¿Voy por el buen camino o voy por el mal camino? También se festeja la Navidad porque nos recuerda que un día Dios tuvo memoria de nosotros. Se acordó de nuestra condición. La Biblia dice que Él vio desde los cielos a ver si había alguien que le buscara. Dice que no encontró uno solo. Dice que todos se habían desviado, cada quien había agarrado por su camino, cada quien había hecho lo que quería, cada quien pensaba y hacía lo que Él quería. Dice más, Dios cargó en el Señor Jesucristo el pecado de nosotros. Él tuvo que preparar al Señor Jesucristo para enviarlo a la tierra. Nos recuerda la Navidad esa. Que no le interesó cómo estábamos nosotros, sino que nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo. Y nos recuerda también que Dios le avisó al hombre. Le dijo, ha nacido el Salvador. Y de veras que esto es algo que tenemos que festejar. Y también meditar en cómo estamos nosotros delante de Dios. ¿Qué estás haciendo hoy en este día? ¿Cómo has recibido tú o cómo estás pensando en este tiempo de Navidad? Un acontecimiento como algo que ya pasó, algo histórico. Hay un acontecimiento que puede cambiar tu vida. Un acontecimiento que puede impactar tu corazón. Y ver realmente que lo que Dios hizo por ti y por mí fue maravilloso. Fue maravilloso porque Gálatas dice que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Nacido bajo la ley para que nos salvara a nosotros que estábamos alejados de Dios. En esta mañana la invitación es, en esta Navidad, ponte a cuentas con Dios. No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar aquí. Lo que sí sabemos es que un día, y debemos de saber, es que un día vamos a estar delante de Dios. Y cuando Dios te pregunte a ti, nadie más va a ver. Nadie más va a estar a tu lado. Ni el que jugaba contigo en el equipo, ni el hermano Rivera, ni yo, nadie. Tú y Dios solo, nada más. Y cuando Dios te pregunte por qué quieres entrar al cielo, ¿qué le vas a contestar? ¿Qué le vas a decir tú en ese momento? La Biblia dice que está establecido para el hombre que nazca una vez y luego muera. Y después de esto el juicio. ¿En dónde vas a estar cuando sea tu juicio? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Con Dios o alejado de Dios? Nadie tiene la decisión más que tú en tu corazón. En esta mañana te invito a recapacitar y veas cuál es tu decisión. Si con Dios necesitas acercarte a Dios, recibir a Cristo como tu Salvador para que sea la eternidad con Él. Sin Dios, si tu vida no es justa delante de Dios, podrás estar alejado de Dios. En este tiempo de Navidad, recuerda que Dios envió lo más precioso a tu Hijo Jesucristo para salvarte a ti. Para salvarte y darte vida eterna ahí en los cielos. Quisiera que en esta mañana meditaras eso, te quedaras con este mensaje y vieras en tu vida cómo estás delante de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias porque en tu amor, en tu misericordia, te plaseó enviar al Señor Jesucristo. En este tiempo que el mundo festeja el nacimiento, queremos que tú nos hagas sensibles a tu palabra. Señor, que tú nos guíes en tu amor, en tu misericordia. Y Señor, que en nuestro corazón nazca tu luz. Le damos gracias por cada uno de los muchachos. Gracias por tus vidas. Señor, estoy obrando en ellos. Bendíceles, guárdales. Y Señor, que mediten en tu corazón y se acerquen a ti, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén. Gracias, Chavos. Gracias, Nazaret. Gracias, Chavos. Gracias por ver el video